¿Qué tal amigos? Les habla su amigo Lalo Mochilero y pues trabajando, ando para poder mochilear. Tengo que trabajar y hoy vamos a hacerle un pequeño servicio a esta pequeña cafetera, una Zimbali S54. Vamos a cambiar los empaques de lo que es el pistón movible, que es el pistón de abajo. Y vamos a hacer el cambio de empaques de este pistón, así que ahorita seguimos grabando. Ahorita vamos a proceder amigos a lo que es desarmar la... Ay disculpen el sonido del radio, estamos trabajando. Vamos a proceder a apagar la máquina, tiene que estar apagada la máquina. Y vamos a retirar la bandeja. Tiramos la bandeja y quitamos el caparazón. Vamos a aflojar estos pernos de acá. También retiramos el cajón de pozo de las galletas. Ah también tenemos un video de hacer crepas, ahí están las creperas. Un día vamos a hacer crepas. Con eso. Ah no, esta sí se quita completa ahí. No, así nomás. Retiramos estas y... Hacemos la ducha para arriba. Vamos a hacer el cambio de ahí. Bueno, déjenme acomodo y seguimos. Aclaro, no somos expertos, pero le hacemos la ducha ahí. Con las clases que nos dio nuestro máster. Felipe Mijangos. ¿Qué tal? Una vez ya retirado esta parte, amigo. Ya nos da... ...espacio para poder maniobrar y quitar el pistón. Vamos a quitar el pistón aquí. Si alcanzan a ver. Vamos a quitar estas tuercas. Esta y esta. Para poder retirar el... ...el pistón. Aquí ya... ...ya nosotros ya adaptamos una... ...una llave porque no te da chanza. Tuvimos que soldarle el dado. Porque una llave española no entra. Y la matraja en sí sola tampoco te deja maniobrar mucho. Les repito, no somos expertos. Somos... ...simplemente... ...unos mortales que hacemos el trabajo... ...de retirar... ...esta parte... ...de la cafetera, amigos. La verdad es que... ...no queda, no está caliente. Pero ya salió. Poco, 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 poco. Ahí va. Se nos cayó la... ...la cámara. La otra cámara. Pero ahí va. Poco, poco, amigos. Poquito. Lo que pasa es que está bien caliente. Ahí salió, amigos. Ahí está, amigos. Ya quitamos lo que es el pistón movible. Y ahorita vamos a proceder a quitar todo lo que está... Ahorita ya está este... ...pedazo de café ya está. Ahorita vamos a... ...hacer la limpieza... ...para poder poner los nuevos empaques. Vamos a retirar este... ...este filtro. Aquí ya tenemos las nuevas piezas. Miren, aquí está una. Aquí está otro. Estas piecitas que no se nos pierdan. Estas... ...muy... ...con mucho cuidado para que no se nos pierda ninguna pieza... ...ni ningún... ...orring. Porque estos son los... ...esenciales, vean. Unas pequeñitas... ...unas piezas bien pequeñitas que hay que cambiar. Este. Este, este que no se les puede pasar este empaque. Este es el indispensable. Así que... ...ahuita seguimos grabando. Nada más que voy a parar tantito la grabación... ...porque está bien caliente aquí esta pieza. Está súper caliente. Vamos a dejar que se enfríe un poco... ...mientras vamos cambiando lo que se puede. ¡No! Estás grabando. Estás grabando. Seguimos para tirar un poco de la cara de la cara de las calmería. Sí, no quiero llegar a la cara... ...muy sin risco. ¡No! ¡No, no! ¡No! No, no! No! ¡No! ¡Ay! vamos a cambiar estos empaques que son los que están ya bien desgastados y son los que hacen fuga, hacen fugar el agua aquí en esta parte toda esta parte vean, es lo que se va a cambiar, ahorita seguimos dejen un armo y seguimos vamos a ver 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 ya quedó aquí el pistón amigos vamos a vamos a vamos a meter esta cara ahí sale ahí sale ahí está la rondada de presiones ahí seguimos con esta otra menos que es la que hace el cuerpo aquí para que no deje pasar la otra ahí está ya quedó empaques nuevos amigos vamos a hacer la prueba ahorita y una vez cambiados los empaques amigos vamos a proceder a introducir el pistón a su lugar de origen este aquí ya entra un poquito con más presión porque acuérdense que trae los empaques nuevos y hace un poquitillo más de fuerza y ahorita ya no más tenemos que apretar estas puertas y esta otra que es la que sirve como un candado esta es la que sirve como un candado voy a armar ahorita y ahorita sigo grabando ya cuando esté completa amigos vamos 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 ¡Suscríbete! 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 a ver si bien si saca bien el producto un shot es una onza ahí está vamos a hacer otro talis perdón si se derrama tantito pero es ahí está una onza amigos pasadito de una onza nada más hay que calibrarle ya y que tal amigos que les parece este pequeño video nada más del cambio de empaques aquí de esta cafetera semi automática repito no somos técnicos especializados en estas cafeteras simplemente nada más cambiamos unos pequeños empaques ahí del del pistón móvil así que los expertos ya le meten mano al software o las configuraciones nosotros sabemos un poco pero nosotros no le metemos mucho a mano ahí pero también la hallamos así que pues no me queda nada más que despedirme decirles que se suscriban activen la campanita denle like comenten y compartan y nos vemos en la próxima aventura ¿dónde será la próxima aventura? no lo sé pero será la próxima aventura así que nos vemos hasta la vista adiós adiós